Si te juntas con cuatro necios, entonces el quinto eres tú. Shalom y bendiciones, amada hermana, que el Eterno te bendiga y que este tiempo sea de edificación para tu vida. Hoy vamos a estar hablando, ¿qué debo sacar de mi vida para ser sabio? Bueno, quizás cada día yo debo pensar, debo estar examinando mi vida para saber si hay cosas que me llevan a ser necio o cosas que me llevan a ser sabio. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos, pero lo vamos a ver a través de la palabra de nuestro Abba Kadosh, que dice así. En Proverbios 13.20 vamos a escuchar lo que dice la Escritura. El que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necio será quebrantado. Creo que esta palabra es muy fuerte, es una palabra que nos confronta a nosotras como mujeres, como mamás, como líder espiritual, para poder llevar a personas, a nuestros hijos, a los caminos del Padre. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que traigo a mi casa? ¿Qué es lo que traigo a mi vida? Y entendiendo que la ventana del alma son los ojos, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cuánto tiempo me dedico a la Torá, me dedico a sus palabras o a instruir a su pueblo? Yo te pido, amada hermana, que nosotros podamos meditar y pensar qué es lo que tenemos que sacar y qué es lo que tenemos que poner, para que cada día podamos crecer a la medida y estatura de nuestro Abba Kadosh. Salud, salud.